Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuestas de modificación al artículo primero, párrafo décimo tercero, artículo dos, párrafos primero, sexto, octavo y décimo tercero, artículo siete, artículo nueve, artículo diez, párrafos tercero, quinto, décimo cuarto, once, párrafo décimo, trece, quince, párrafo primero, dieciséis, apartado B, fracción dos, dieciocho, párrafo cuarto, décimo transitorio, párrafo segundo, vigésimo transitorio y adición de dos artículos transitorios. Permíteme, diputado. Las diecisiete propuestas de modificación, el diputado las va a presentar en una sola exposición hasta por quince minutos. Adelante, diputado. Quince minutos. Con su venia, presidente, mesa directiva. Diputadas y diputados, entiendo que ya hay cansancio, que hay prisa ya por aprobar esta ley de ingresos. Les pediría un poco de tolerancia. El día de ayer la Comisión de Hacienda estaba convocada dentro de su periodo permanente de sesión a las cuatro de la tarde y se instaló a las once y media de la noche. Entonces, fue una falta de respeto para los integrantes de la mesa. Yo les pediría que tuvieran un poco de tolerancia con el tiempo que se nos está otorgando. Bueno, de acuerdo al artículo ciento diez, fracción primera, las mociones de nuestro reglamento, las mociones tienen para su presentación cinco minutos. Y de acuerdo al artículo ciento once del mismo reglamento, quien presenta las mociones tiene la potestad de acumular estas mociones en abono al tiempo de los demás legisladores. Yo les pido paciencia porque es una ley que trasciende y daré los motivos de la trascendencia que se ha omitido por esta Cámara de Diputados en definir una política fiscal objetiva, apegada a la realidad de la mayoría de los mexicanos. Son veintiún reservas, faltaron más. La cuestión es que tenemos una ley de ingresos que se convierte en un bodrio legislativo, puesto que aquí entra de todo. Entran disposiciones abiertas que facultan al Ejecutivo para determinar aprovechamientos derechos en el sentido que él quiera a través del secretario de Hacienda, entran disposiciones de carácter recaudatorio, entran disposiciones de carácter fiscal, en carácter procesal fiscal, entran transitorios que generan nuevos derechos o otorgan subvenciones y exenciones fiscales. ¿Es una mala ley? Es una mala ley empezando porque los datos que aporta la carátula del artículo primero, pues no son ciertos, son falsos. De acuerdo a un estudio que se le solicitó al Centro de Estudios de Finanzas Públicas, la evolución del gasto programado y la recaudación con respecto al presupuesto y gasto público, en los dos años de Peña Nieto, dos mil catorce, se aprobó un presupuesto de cuatro billones cuatrocientos sesenta y siete mil millones de pesos y se ejerció un gasto de cuatro billones quinientos sesenta y seis mil billones de pesos, noventa y nueve mil quinientos ochenta y tres millones de pesos más de lo aprobado. Dos mil quince se aprobó un presupuesto de cuatro billones seiscientos noventa y cuatro mil millones de pesos y se ejerció un gasto de cuatro billones novecientos diecisiete mil millones de pesos. Doscientos veintidós mil millones de pesos adicionales que esta Cámara de Diputados no aprobó. Doscientos veintidós mil millones de pesos que en su mayor parte corresponden al impuesto especial a gasolinas y a impuestos encaminados a agravar el consumo. No el ingreso de las personas físicas o morales, no la renta que representa el ingreso en función de la productividad de esas personas físicas y morales. Por eso señalamos que la carátula que se presenta en cuanto a las fuentes de ingreso no es cierta, es falsa. Comisión Nacional Reguladora de Energía presenta un ingreso en ceros cuando las reformas del martes y las de hoy les otorgan funciones reguladoras, funciones reguladoras que va a ejercer en función de un servicio público que va a ejercer en función de la administración de bienes nacionales y que gracias a estas reformas no hay gravamen, no hay derechos que se apliquen en estos bienes nacionales. Se genera un mercado libre en transportación y almacenamiento de hidrocarburos que bonifica de nueva cuenta ganancias para los inversores en este tema, no para los consumidores, no para el mexicano de a pie. Ellos seguirán, esperemos que puedan deducir el 25% de la bicicleta que puedan comprar comparado con los 250 mil pesos para autos híbridos y eléctricos. Tenemos una ley fiscal que beneficia a los que más tienen, perjudica al ciudadano de pie porque es una política fiscal que permite la concentración de riqueza y permite grabar a los que menos tienen. Eso en contra de un derecho humano a la seguridad jurídica puesto que esta ley de ingresos de la federación tiene varias inconsistencias. Empiezo con la primera. Artículo 2, sumando las reservas del artículo 2, se autoriza un endeudamiento neto por 495 mil millones de pesos. Esa cantidad aparece en la carátula del artículo 1. Sin embargo, en ese mismo párrafo, el primer párrafo del artículo 2, se determina que el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionalmente a las autorizadas. La deuda que se propone en la carátula del artículo 1 corresponde a 495 mil millones de pesos, deuda interna. Con esta redacción se está autorizando a adicionar los montos de esta deuda. El déficit fiscal que se pretende atender va a ser imposible con esta apertura de posibilidad de contratar nueva deuda. De igual forma, se cantinflea para señalar que se puede contratar deuda pública con el extranjero. Se señala que para el ejercicio 2017, el gobierno federal podrá canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5.8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto y externo que se ejercerá con organismos financieros internacionales. Y se añade, de igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contraer obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales al autorizado. ¿Por qué no se señala en términos concretos la deuda externa que se quiere contratar para 2017? Se encubre en señalar que no debe rebasar el monto de 5.8 mil millones de dólares de deuda nacional externa. No somos claros en la presentación de las obligaciones que se pretenden contraer en nuestro país. En esta reserva proponemos eliminar estos dos párrafos donde se le da carta abierta al Ejecutivo para contraer deuda interna y externa, más allá de lo que se permite en la carátula de datos de de la ley de ingresos de la federación. Otras disposiciones. Segundo párrafo, párrafo sexto, artículo segundo. Hay opacidad en el manejo de recursos públicos. Párrafo octavo, artículo segundo. Párrafo decimotercero, artículo segundo. Se encubre la deuda. Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán contratar una deuda de hasta 10 mil millones de pesos y un monto de donamiento neto externo de cero dólares en Estados Unidos. Se encubre la deuda porque en el artículo cuatro se determina que Comisión Federal de Electricidad podrá contraer deuda, pero es una deuda encubierta de la cual no se da cuenta en forma clara para disfrazar el déficit fiscal. Artículo cuatro. El ejercicio fiscal dos mil diecisiete. La federación percibirá ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, de inversión financiada directa y condicionada para la Comisión Federal de Electricidad. No se hablaba de una independencia económica financiera de la Comisión Federal de Electricidad como empresa del Estado. ¿Por qué la federación va a asumir una deuda a largo plazo de Comisión Federal de Electricidad? Y es una deuda que se señala a la cantidad de trescientos quince mil millones de pesos. Esta deuda es deuda que se contrae con privados para construir infraestructura, infraestructura y servicios que Comisión Federal de Electricidad se compromete a adquirir. Y la deuda de infraestructura condicionada, la Comisión Federal de Electricidad se va a comprometer a ciento dos mil millones de pesos en inversión condicionada. Un privado va a crear infraestructura o otorgar servicios a la Comisión con la obligación de Comisión Federal de Electricidad de pagarlos a largo plazo. Esta es deuda disfrazada. Son pasivos para la nación mexicana. Disfrazamos la carátula en cuanto a deuda autorizada por este Congreso. ¿En qué otros apartados encontramos opacidad? Hay disposiciones que permiten y violan la ley al facultar al Ejecutivo Federal. Artículo diez. Primer párrafo. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio dos mil diecisiete. Esta Cámara de Diputados aprobó una ley de derechos. Modificó la miscelánea fiscal y de un borrón se autoriza al Ejecutivo para que modifiquen las cuotas de aprovechamientos. Se viola un principio de certeza, un principio de seguridad jurídica constitucional. Lo que hayamos aprobado en la ley queda discreción de interpretación y de ejecución del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal puede cambiar las tasas o cuotas que se deriven de derechos o aprovechamientos en forma discrecional. Artículo diez. Párrafo tercero. Durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante resoluciones de carácter particular. Es una discreción para la Secretaría de Hacienda para aprobar los montos de aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal. De nueva cuenta, en una disposición en la Ley de Ingresos de la Federación, se da borrón a la normatividad que regula aprovechamientos de bienes y servicios de la Nación. Se da manga ancha a la Secretaría de Hacienda para que determine costos y montos. No hay certeza jurídica porque es a partir de determinaciones de carácter particular. Una característica de la ley es que es general, se aplica para todos los sujetos que se encuentren en el supuesto que determina la propia ley, que es obligatoria, no discrecional. Va a haber supuestos donde va a quedar a discreción del Secretario de Hacienda quién paga o no aprovechamientos y qué montos se pagan o no. En esta reserva proponemos que la resolución de carácter particular asuma el carácter de general para evitar discrecionalidad en la aplicación de estos aprovechamientos. Artículo 10, opacidad, párrafo quinto, artículo 10, párrafo séptimo, opacidad. Se maneja discrecionalmente la reclasificación de recursos sin necesidad de rendir y presentar cuentas. La modificación de aprovechamientos y de derechos no entra dentro de los informes trimestrales que Hacienda presenta a esta Cámara de Diputados. Quedan disposiciones en esta ley que permiten la discrecionalidad del recurso público. Al igual, hay varias modificaciones. Otra joyita de esta ley, artículo 16, inciso B, fracción 1 y 2, en materia de exenciones. Fracción 2, y esto porque se apresuran en aprobar leyes. Fracción 2, se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Esto es, Pemex no va a pagar derechos aduanales cuando importe gas. Se establece en la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, aquí se aprobaron modificaciones a la Ley de Derechos, artículo 50, letra B. Pemex y organismos subsidiarios no están obligados al pago de los derechos tributarios en importación de gas natural. En una ley abrogamos el derecho de Pemex para pagar cuota de importación y aquí en la Ley de Ingresos lo exentamos de ese pago. Hay inconsistencias graves que nos dejan un sabor de boca de una ley mal armada, una ley apresurada. A pesar de que se presentó en esta Cámara de Diputados el 8 de septiembre, fue hasta ayer a las once y media que se conoció el dictamen final y se pretendió discutir, dando un término de tres minutos para que se posicionaran. Término del cual solamente hizo uso Morena, en tres minutos posicionó su sentido de la ley. Sé que llevan prisa, sé que están cansados. Estas son nuestras observaciones. Yo les pedí un poco de tolerancia, pero esta es la forma en que se construye un país en el cual se privilegia a unos cuantos y se acredita que son empleados del gran capital en nuestro país. La sociedad pedirá cuentas, no sólo la sociedad, los hijos de sus hijos y de sus hijos serán cuenta de la rapiña que generaron con esta ley aunada a las cuatro anteriores en este gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Gracias, diputado.